hola amigos cómo les va hoy estamos con un chevrolet prisma 1.4 y le vamos a mostrar que tiene una falla muy rara es como si estuviera fuera de punto o que no hubiera en dos cilindros ni siquiera en tres bueno acá estamos sin las bujías como lo que ven en pantalla acá tengo el compresómetro le tomamos compresión a los cuatro cilindros y resulta que en el tercer cilindro que apunto acá no tiene nada de compresión no tenía nada bueno nosotros lo que hicimos fue sacar la tapa de cilindros hacerle un servicio para revisar las válvulas revisamos el punto que el punto estaba todo ok engranajes todo estaba todo ok chavetero este polea del cigüeñal que suele tener problemas y bueno resulta que el problema no estaba ahí incluso parecía nos tiraba código de error como si tuviera falla el acelerador electrónico y no era así bueno acá le estamos mostrando la leva esta es una leva maciza nueva que hemos colocado para maciza o de fundición como quieran llamarle porque el problema estaba acá el problema estaba en la leva ahora les voy a mostrar esta es una leva nueva de fundición con camones fundidos y no vamos a tener ningún tipo de problema ahí estamos viendo los camones quiero que lo vean bien y les voy a mostrar la leva original está la leva original eso es de caño tiene los camones que son colocados en caliente fabricados en caliente bueno ahí tiene el sensor que tiene el sensor de árbol de leva ven que tienen los camones bien cruzados y fíjense en el tercer cilindro fíjense acá la leva vieron bueno acá está el defecto los camones se giraron hay un problema con este tipo de levas que se pueden llegar a girar los camones y qué pasaba dejaba las dos válvulas abiertas por eso no teníamos compresión por eso tomamos con compresión y no teníamos nada este es un defecto que tienen estos vehículos que se o este tipo de levas que se suele girar los camones en este caso nos dimos cuenta porque es muy excesivo lo que se giró entonces a simple vista uno se lo puede percibir que hay un defecto en la leva porque todos los camones tienen que estar apuntando de un lado y para el otro ahora les voy a mostrar bien como tiene que quedar pero como mire fíjense acá en el punto habíamos revisado el punto habíamos revisado el catalizador andaba como en dos cilindros ni siquiera en tres revisamos hasta el cuerpo de aceleración y tenía una falla ni siquiera que andaba en tres cilindros era como que andaba en dos cilindros entonces era muy rara la falla por eso viste estoy mostrando este este vídeo le estoy haciendo este vídeo para que si les toca una falla rara que presten atención al árbol de levas fíjense cómo tiene que quedar apuntando para cada lado del camón los camones y estos estaban totalmente juntos entonces obviamente no hacía el tiempo ni la compresión como tiene que hacer este así que bueno amigos les quería mostrar más que nada que estén atentos a los árboles de lleva de este tipo ya que pueden tener un problema similar y después después de tocar un dolor de cabeza de que no encuentran la falla este bueno espero que les sirva de ayuda les mando un fuerte abrazo y no olviden suscribirse a mi canal